Canal del Pueblo y para el Pueblo. Este es un informe especial. Tres de la tarde con diez minutos, mucha atención a este informe especial, mucha atención. Han suspendido cuatro cadetes al Férez de la ANAPO y esto por cometer faltas en horario no permitido. Dice, esto por comer alitas, por comer alitas. Dice, suspenden cuatro cadetes al Férez de la ANAPO por comer alitas, en horario no permitido. Las alitas no son parte de la dieta y tampoco el horario de comida entre las cuatro. Está la mayor excelencia académica con un índice policial de 98. Estaban a dos meses de graduarse. Bueno, Bridell, escuchemos esto. Escuchemos al abogado César Heller. Adelante, Bridell. Gracias, qué gusto saludarles. Para este tema un experto, el abogado César Heller, defensor de la escala básica y de la Policía Nacional. En este momento presentamos a usted algo insólito que ha ocurrido, pero que según la policía probablemente dirá que está apegado a ley. Escuchamos en primer lugar la parte agraviada. Él defiende a cuatro cadetes de la Policía Nacional, ya eran alférez, estaban a pocos meses de graduarse de sus inspectoras y fueron canceladas por un plato de comida, según él. Así como lo escucha, abogado, explíquenos. Buenas, mis representadas se encontraban en clases y de repente dispusieron a comerse unas alitas y el oficial que estaba de turno las encontró y le hicieron un procedimiento administrativo y las cancelaron a dos meses de ascender a sus inspectoras de policía. ¿Por comer alitas? Explique mi abogado. Es que según el reglamento de la NAPO es prohibido comer en hora no permitida, pero ellas se disponían a comer porque no le habían dado cena ese día. Entonces las encontró el oficial de turno, le hizo el informe y las cancelaron, violentándole su derecho a ascender a sus inspectoras de policía. Cuatro años que estuvieron en la academia, los gastos, dentro de las cuatro alférez, ha estado la alférez con el índice académico más alto que había en la academia, con 98% de índice académico. Y las cancelaron y por el solicito a la Honorable Señora Presidenta de la República, doña Xiomara Castro, que tome asunto en este caso y mande pedir un informe qué pasa con el caso de estas alférez, porque yo creo que es una injusticia. ¿Quiénes son las alférez canceladas? Abogado, para proceder con la denuncia pública. El alférez de cuarto año, Leslie Amaya, alférez de cuarto año, Camila Perdomo, alférez de cuarto año, Larisa y alférez de cuarto año, Apeido Jiménez. ¿Sería estrictamente por la disciplina, que no pueden comer en horas no de cena, o por el tipo de alimento, porque las alitas probablemente no sean parte de la dieta, por la grasa y eso? No, pero lo ilógico es que el reglamento dice que no pueden comer en horas permitidas, pero si un alférez se acerca al oficial de turno y le dice, fíjate, tómame un fresco, y si él la autoriza, come. Entonces, ¿cómo es que el reglamento dice que no pueden comer en horas permitidas? Si el oficial que está de turno tiene la facultad de decir que pueden comer en horas permitidas. ¿Les había dado permiso el superior que estaba con ellas? Sí, le ha dado permiso. Y automáticamente la cancelaron. Hemos presentado los recursos ante la Secretaría de Seguridad y, por lo que le cito al actual ministro, al doctor Héctor, Héctor Gustavo, que es una persona respetuosa a la ley, que tome en consideración de estas alférez porque son excelencia académica y a dos meses de ascender al grado de suspectoras de policía. Le agradezco su tiempo. Casos exclusivos que le presenta HCH, desde la Corte Suprema de Justicia, la cadete alférez con el índice más alto de la academia, que se iba a graduar en dos meses y tres más fueron suspendidas. Perdieron su carrera policial, fueron sancionadas. ¿Por qué? Porque se iban a comer unas alitas. Las alitas se las iban a comer en horario no permitido. El abogado ha presentado esta denuncia, más que una denuncia, un llamado a la conciencia de las autoridades que las puedan reintegrar porque no tienen ningún delito más que comerse unas alitas en horario no de cena. O sea, antes probablemente de las seis de la tarde, tenían las alitas, pidieron permiso y se las iban a comer, pero como no estaban en horario de comida y la disciplina es tan estricta, este plato de comida les habría costado su carrera. Ojalá y que se puedan tomar cartas en el asunto y que puedan analizar este caso porque a criterio así visto no es justo que se pierda cuatro años de carrera por una comida. Buen día. Bueno, qué delicado, ¿verdad? Pero la Academia de Policía es en base a disciplina.